Bien, volvemos al móvil con Nadia. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchísimas gracias, me vino hasta el Colegio Benito Lamas y hoy vamos a conocer un poquito más del trabajo, del gran trabajo que hace la Fundación Sofía y para eso voy a saludar a los dos entrevistados del móvil, a Álvaro Martínez y también a Rosana Zuparo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, para el que todavía no conoce la fundación, ¿a qué se dedican? Bueno, Fundación Sofía es una fundación sin fines de lucro, que gestionamos 34 colegios y 7 clubes de niños. Este año, felizmente, estamos cumpliendo 10 años. Nació a instancias del Cardenal Sturla, allá por el fin del 2014, intentando de alguna manera evitar que se sigan cerrando pequeños colegios católicos del país. Estamos en 10 ciudades de todo el país, repartidos y bueno, y trabajando sobre todo en poblaciones y en barrios que, bueno, de alguna manera necesitan el apoyo de la fundación. Y en eso también nosotros, digamos, como que, gracias a Dios, contamos con el apoyo de muchísimos donantes, muchísimos padrinos, gente que nos permite de alguna manera mantener esto en pie, porque es muy complicado de sostener de alguna manera económicamente estas 34 obras más los 7 clubes, ¿no? Bueno, justamente a propósito de eso que contabas, se viene una función a beneficio. ¿Cuándo va a ser ahora ya en mayo? Exacto, muchas gracias. Bueno, esta función, que es a beneficio de Fundación Sofía, es del Ballet Nacional del Sodre. Es Don Quijote, un ballet, la verdad que muy lindo, con muy buena producción. Y esta función es el jueves 2 de mayo, a las 20 horas, a los que queremos invitar a todos para que realmente nos acompañen. Tenemos ya muchas entradas vendidas, así que no se dejen estar. El jueves 2 de mayo el Ballet Nacional del Sodre nos va a volver a deleitar. Y todo lo recaudado en esa función es para nuestro espacio artístico, que es el Elenco Sofía. Un espacio que hoy tiene 95 alumnos, entre 8 y 15 años, que desarrollan y fortalecen todo lo que es el área artística, en canto, danza y actuación. Así que los invitamos a que nos acompañen. ¿Cómo han sido las experiencias musicales anteriores? Del Elenco Sofía, muy buenas. El año pasado fue la tercera y se hizo intensamente. Se hizo en el MUBI y también se hizo en el Auditorio Nelly Goitino del Sodre. Y este año están preparando lo que son los cuentos de Navidad de Dickens. Así que no se lo pueden perder tampoco. A fin de año les vamos a contar cuándo estaremos en los teatros para que nos vayan a ver. Todo lo recaudado, ¿a qué lo van a dedicar? Bueno, ahí estamos obviamente apoyando el Elenco Sofía. Es un elenco muy grande, son 90 niños que en realidad vienen de todas partes del país. Entonces los traslados, los ensayos, todo eso lleva muchísimo apoyo económico. No podemos solamente contar con que los padres van a poder aportar económicamente para eso. Y bueno, también escenografía, hay un montón. Ahí tenemos a nuestro director Federico Pereira que trabaja muchísimo en el elenco y en el armado de las obras que lleva económicamente una suma importante. Y por eso el valet, por eso el aporte desde el arte para el arte de lo que es Fundación Sofía y lo que trabajamos allí. Bueno, esperemos que se sume mucha gente a la función a beneficio del 2 de mayo. Aquellos que no puedan ir y quieran colaborar igual con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nos pueden contactar a través de las redes, arroba Fund Sofía, Sofía con PH, que viene de conocimiento y sabiduría. Y tenemos nuestra página web también, www.fundacionsofia.edu.i. Ahí tienen formas de donar y colaborar con la fundación de otras formas. Muchas gracias a los dos por estos minutos. No, gracias a ti y a los compañeros de piso. Muchas gracias. Bueno, muy bien, quedan todos invitados a la función del 2 de mayo. Impecable. Gracias Nadia, beso grande. Hasta luego.